Hoy navegando en internet, dentro de un chat me registré, y con ella me encontré. En su privado me filtré, y la noche volando se nos fue, quedamos en volver. Ha enamorado mi corazón, amor y cariño.com, es el dominio de los dos, y está registrado en mi corazón. Sin ti ya no podría vivir, en primer espacio tú y yo, la vez se llena de pasión, no tiene fronteras el amor. Desde la tarde y conexión, abro el navegador, y me lleno de ilusión. He recibido en mi botón, una fotografía de mi amor, y ganó mi imaginación. Ha enamorado mi corazón, amor y cariño.com, es el dominio de los dos, y está registrado en mi corazón. Sin ti ya no podría vivir, en primer espacio tú y yo, la vez se llena de pasión, no tiene fronteras el amor. Ha enamorado mi corazón, sin ti ya no podría vivir, en primer espacio tú y yo, la vez se llena de pasión, no tiene fronteras el amor. Ha enamorado mi corazón, amor y cariño.com, es el dominio de los dos, y está registrado en mi corazón. Sin ti ya no podría vivir, sin ti ya no podría vivir, en primer espacio tú y yo, la vez se llena de pasión, no tiene fronteras el amor. Ha enamorado mi corazón, amor y cariño.com, es el dominio de los dos, y está registrado en mi corazón. Sin ti ya no podría vivir, en primer espacio tú y yo, la vez se llena de pasión, no tiene fronteras el amor. Ha enamorado mi corazón, amor y cariño. Ha enamorado mi corazón, amor y cariño. Gracias por ver el video.